mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos vean les digo que no salgo de esta tienda aquí vivo aquí trabajo aquí trabajo doble vine a suplir todos los pedidos del vídeo y vean andorita en la ropa eso es lo que vamos a mirar el día de hoy ok mis amigas aquí vamos vamos a ver qué es lo que nos ofrece ross en ropita el día de hoy vean está este de 9 dólares es de la marca bella me encanta el color y luego aquí está este de 8 dólares es marca legend vean qué bonitos que es sexy ya ven que estos brasiercitos súper cómodos aquí los tienen en color negro también cuando no quieren dar uno con esas varillas con molestosas estos están perfectos 15 dólares por este dkny pero este creo que va a ser un tamaño grande también y ya ven que de todo esto hay repetición si no encuentra uno el tamaño o si no miran el tamaño de ustedes aquí más de seguro que lo vamos a encontrar en tamaño pequeño 13 dólares por este vivo así desde la parte trasera estos no sé qué son lo que es la marca y no tiene las etiquetas para que está de este lado hay mayita del otro lado es también un dkny de 15 dólares y luego sketchers que hay mucho de 9 dólares solamente new balance es otro que nos llega bastante este es de 13 dolaritos en tamaño grande igual y luego new balance en amarillo fuerte precioso el color perfecto para el verano que ya se aproxima dkny en este como en un color fuchsia de 14 dólares de ello también tengo que tomar foto para el tamaño a ver aquí hay pumas este es de 13 dólares las muchachas andan sacando más mercancías y le ando haciendo la tonta nada más para ver qué es lo que sacan champion de solamente 11 dólares pero estas de las 4 tops para enseñar la pancita aquí está 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 en extra chico 13 dólares adidas la tela es como tela fresca para hacer ejercicio también ya está llegando muchas yestas de la marca guru de 10 dólares mucha blusitas y calvin pero cortita como les digo de la pancita 13 dólares por esta estas son de 9 dólares levi's pero estas son de las que se les han salido de los paquetes de 5 dólares las vuelven a retiquetar un suéter citó de la marca guru me encanta el corte que tiene este lo he pensado varias veces en comprarlo pero nada más es que no me convence el color este es de 12 dólares una puma preciosa en rosadito de 13 dólares también vean otra cortita dios mío tan bella si estuviera más larguita también esta sería una que me gustaría mi 13 dólares por esto vamos a ir a esta negra es nada más así es avalanche por 10 dólares aquí hay una calvin de 11 dólares esto tiene su psique aquí en la parte de abajo es para hacer ejercicio como pueden ver dice performance rbx de 8 dólares y la misma vean precio regular 8 dólaritos precio rebajado a 550 como les digo no todo siempre se va a encontrar el mismo precio puede ser exactamente la misma cosa para todas las que van y preguntan en la tienda porque tenemos mucha clientela que siempre llega y nos dice eso hoy espero porque es el mismo artículo y está precio diferente por eso uno estaba en la tienda más tiempo que el otro aquí está esta otra pero esto es de cuello redondo calvin klein y es así 11 dólaritos en pantaloncitos mis amigas o pants aquí están estos c-case vean así es de la parte de abajo y tienen son de 20 dólares en tamaño grande que son estos jones of dork pero estos son así sueltecitos estos estos se me antojan como para pijamas 13 dólares por estos adidas estos ya son extra grandes por 20 dólares y venía enseñarles unos que llegaron ayer pero creo que se los llevaron todos mis amigas aquí están es que ayer me tocó trabajar en la bodega un rato y que voy mirando estos son pan pero vean tienen su corazón ahí son marca tommy por si no sabían con los colores y el corazón total de tommy verdad 20 dólares por estos estos son en trama en tamaño extra chico ya los busque los tienen en extra chico en chico y en mediano ok así que pregúntenme si les gustó alguno seguimos adelante con este de 20 dólares de la marca c-case en tamaño extra chico también tienen mallitas van mallitas de la marca tommy 18 dólares por este original estaba en 60 dólares y así es la mallita tiene su tommy escrito en la parte de abajo qué bellos me encantan sus colores marca champion 17 dólares este color vino y este es así muy bello vamos a mover esto para poder verlo ver bien en qué preciosura y claro mis amigas siempre encontramos así baratitos de 13 dólares estos son así con bolsitas que son perfectos para hacer ejercicio en estos calvins que ya son cortos estos son de 16 dólaritos y mucho así que está llegando también tiene sus bolsitas de 13 dólares este es marca bolsas y un calvin parece que este es un pants de 20 dólares recuerden que si me enviaron fotos vuelvan me las a reenviar porque la verdad todas mis fotos se me borraron hay mucha de la clientela que aún no se ha dado cuenta vean aquí están otras más de marca esta ya se las había enseñado pero en un azul marino aquí la tienen en 15 dólares tamaño mediana esta no se las enseño ya ya se las enseñe y aquí está esta que también ya hemos mirado 13 dólares en tamaño pequeño y vean estas rayaditas de 13 dólares también y estos también llegaron el día de ayer 12 dólares esta es la marca trae así y trae como doble capa aquí está este de 15 dólares en esta que preciosa la manguita como bomba chavita y es de 11 dólares creo que va a ser adrián vitirini sí que preciosa y tiene su botoncito así me encantó vean éstas de mark of new york por solamente 18 dólares tiene como elástico en la parte de abajo está llegando muchas las cositas aplasticadas igual ésta vean esta es de 18 dólares como piel sintética no aquí está esta que dice bendecido por solamente 10 dólares 11 dólares por esta es de la marca a w les platico algo que siempre les enseño blusitas y eso pero casi nunca les enseño pantalones así que vamos a mirar un poquito de pantalones disculpen mis amigas por traerla sin pantalones a ninguna le enseño esto y es una de las cosas que más usamos vean este es por equity la marca es democracy me lo inventé por lo que mire aquí 13 dólares por este en amarillo este es tamaño 4 aquí hay un tommy super raro de 25 dólares en tamaño 4 también es así de la parte de abajo nine west estos llegaron ayer a mí me tocó sacarlos de la caja por 18 dólares en tamaño 4 pero también elástico en la parte de arriba de jeans de 15 16 dólaritos chamichat parece que se le aprieta una bien la pancita y este es de 17 dólaritos es así no se le mira nada ok nada más esto está roto pero tiene telita así en la parte de abajo y este es así luna nora de 20 dólares y es así de la parte de abajo tajari para la oficina o para vestir 11 dólares por este es estira así que si cabemos mis amigas este es marca bebé de 30 dólaritos también la tela se siente que espira me encanta el cortecito que tiene en la parte de arriba este está en el lugar equivocado este es de señorita y es de 16 dólaritos michael kors con bolsitas a los lados de solamente 30 dólares carl vean este carl tiene escrito carl a todo 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 al lado de 25 dólares también flora vandervelde super amplio de la parte de abajo por 11 dólaritos tahari en todo blanco 17 dólaritos lawyer vandervelde este es tamaño 6 se me hace un poquito grandecito con elástico en la parte de arriba otro de la marca tahari por 17 dólares igual creo que esto es repetición ok vamos a darle para adelantito aquí veo otro tome el tome otro era así sí es exacto lo que miramos hace ratito pero no se los enseñe en la parte trasera un poquito diferente verdad aquí hay un calvin en tamaño 6 aún este es amplio de la parte de abajo también por 25 dólares vamos a darle los a los pantalones más grandes nos vamos a ir hasta los extra grandes ok empezamos bueno empezamos en los grandes igual de jeans por 16 dólares tomis 25 casi pura repetición de se mirar la verdad para hacerles honesta pura repetición de lo que acabamos de mirar vean ah 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 ah